Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal. El canal en donde sí se ponen a prueba los productos que venden en la tienda del dólar. Antes de empezar, debo contarte que el contenido o los productos mostrados en este video no son patrocinados por la marca. Por lo mismo, las opiniones expresadas o compartidas son 100% personales. Si tu opinión o experiencia de uso respecto al producto que te voy a mostrar a continuación es diferente a la mía, puedes dejar tu comentario siempre con respeto y amabilidad. Recuerda, una vez más, que la única intención que yo tengo con estos videos es compartirte qué productos puedes encontrar en tiendas y si funcionan o no basados en mi experiencia personal. Ahora sí, que corra el video. En el video del día de hoy vamos a poner a prueba un accesorio que te promete preparar huevos fritos utilizando el microondas en tan solo un minuto. Te lo voy a presentar a continuación. Por aquí tengo esta cacerola, que es una cacerola desarrollada en un material plástico. Esta cacerola tuvo un costo de 5 mil pesos colombianos y como te decía anteriormente, te promete preparar en el microondas en tan solo un minuto o incluso minuto y medio dependiendo de la potencia de tu electrodoméstico un huevo frito con muy poca cantidad de aceite o incluso sin aceite. Aquí las instrucciones son claras en decir que puedes incluso prepararlos sin utilizar ese aditamento de aceite, de grasa o de mantequilla. Bueno, sin más chachara, ¿qué te parece si lo ponemos a prueba? La primera impresión que tengo de este producto es que está muy bien empacado y que además está desarrollado en un plástico de aparentemente una excelente calidad. La tapa no entra a presión, ella queda sueltecita, pero creo que se sostiene muy bien. Voy a proceder entonces a lavar este recipiente para poderlo poner a prueba de una manera segura. En esta oportunidad no voy a utilizar ningún medio graso, es decir, no le voy a poner ni mantequilla ni aceite a esta cacerola. Simplemente voy a poner en ella el huevo que voy a cocinar. Por elección voy a ponerle un poco de sal desde este momento, pero creo que perfectamente se le puede poner al final. Las indicaciones de este producto nos dicen que el huevo puede estar en un minuto o incluso minuto y medio. Creo que todo eso depende de la potencia del microondas. Vamos a hacer la prueba poniendo un minuto y medio, pero pienso que cuando haya pasado un minuto vamos a suspender la cocción. Ya está próximo por concluir el primer minuto de cocción, así que voy a suspender la cocción y vamos a revisar. El huevo quedó perfectamente cocinado en un solo minuto. Para mi gusto personal está ya demasiado seco y yo creo que eso simplemente se soluciona disminuyendo un poco de temperatura. Está la yema dura, de hecho la apariencia no es muy agradable porque sí difiere el resultado final de cuando hacemos el huevo en una cacerola tradicional. Tal vez por este exceso de tiempo el huevo se pegó un poco a la cacerola, pero con ayuda de una espátula fue realmente fácil desprenderlo. En vista del resultado anterior voy nuevamente a hacer otra cocción, pero esta vez vamos a poner un poco de aceite en la superficie. Yo estoy utilizando aceite normal, solo que tengo este dispensador en spray que lo compré en otra tienda. Incluso en las tiendas del dólar venden uno que parece funcionar muy bien. Voy nuevamente a poner el huevo y a poner la sal. En esta oportunidad me voy a aprovechar de los 30 segundos que me habían quedado de la cocción anterior y vamos a ver qué tal es el resultado con este tiempo. Basándome en mi gusto personal, creo que 30 segundos son más cercanos a dar el resultado que me gusta. De todas maneras, en la clara hay una partecita cruda, por lo cual yo voy a llevar nuevamente esta cacerola y este huevo al microondas unos 15 segundos adicionales. Bueno, ahora sí, yo creo que este es un punto más perfecto del huevo. Creo que en un tema de 35-40 segundos está más que perfecto para la potencia que tiene mi microondas, que es muy buena. Y bueno, yo creo que ya uno le va buscando pues como el tiempo según el tamaño del huevo, la temperatura que tenga, porque es diferente un huevo que esté recién salido de la nevera a un huevo que esté a temperatura ambiente. Y bueno, yo creo ya que con estas dos pruebas se puede decir que este es un producto probado y aprobado. Espero que el video de hoy haya resultado de mucho interés para ti. Recuerda que si este fue de tu agrado me puedes regalar un like. También recuerda que las opiniones expresadas en este video son 100% personales, ya está en tus manos tomar la decisión de compra. También me puedes dejar en los comentarios qué tal te pareció este producto, si lo considerarías o no, o si ya lo has puesto a prueba con anterioridad. Recuerda que todos los comentarios son basados en el respeto y la amabilidad. Bueno, ahora sí, no siendo más, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!